El trono de cristal capítulo cuarenta y tres Zahelina abre los ojos No tenía frío y las velas brillaban con un resplandor dorado El aire olía a flor de loto con un toque de nuez moscada Exhaló un pequeño gemido y parpadeando intentó levantarse de la cama ¿Qué había pasado? Solo recordaba haber subido las escaleras Haber colocado el tapiz para ocultar la puerta secreta Sobresaltada, Zahelina se palpó la túnica Y se quedó pasmada al descubrir que alguien la había sustituido por un camisón Luego levantó la mano y la contempló maravillada Estaba curada completamente curada El único rastro de la herida era una cicatriz en forma de media luna entre los dedos índice y pulgar Las pequeñas marcas que habían dejado los dientes inferiores del ridrack Se pasó el dedo por cada una de aquellas cicatrices blancas Recibió la curva y luego Movió los dedos para comprobar que los nervios de la mano estaban intactos ¿Cómo era posible? Alguien la había curado Como por arte de magia Se incorporó Y descubrió Que no estaba sola Sentada en una silla Junto a la cama Nehemia La miraba No sonrió Y Zahelina Se revolvió inquieta al advertir Una sombra de desconfianza en los ojos de la princesa Ligera y hacia sus pies ¿Qué ha pasado? Preguntó Zahelina Eso mismo iba a preguntar yo Respondió la princesa de Elwi Señaló con un gesto del cuerpo de su amiga Si no se hubiera encontrado Ese mordisco Os habría matado en cuestión de minutos Incluso había limpiado la sangre del suelo Gracias Dijo Zahelina Entonces Descubrió con sobresalto El cielo oscuro al otro lado de las ventanas ¿Qué día es hoy? Si habían transcurrido dos días Y se había perdido la última prueba Solo han pasado tres horas Zahelina respiró aliviada No se había perdido al día siguiente Podría entrenarse y al otro Presentarse a la prueba No lo entiendo No lo entiendo ¿Cómo? Eso da igual a la hora La interrumpió Nehemia Quiero saber ¿Dónde estabais? ¿Cuándo habéis recibido ese mordisco? Solo había sangre en vuestro dormitorio No he visto manchas en el pasillo Ni en ninguna otra parte Abriendo Y cerrando la mano derecha Zahelina Zahelina observó Como las cicatrices Se expandían Capaz de mirar a su amiga a los ojos Lilian Gordaina No existe Nehemia No dijo nada Zahelina se obligó a sí misma A posar la mirada En el rostro de la princesa Su amiga Le había salvado ¿Cómo había podido pensar Ni por un momento Que era Nehemia La que controlaba A la criatura? Cuando menos merecía saber la verdad Me llamó Zahelina Sardodian Los labios de Nehemia Se separaron Despacio Negó con la cabeza Pero si os enviaron en Endovier Se suponía que estabais en Endovier con La princesa abrió mucho los ojos Habláis el Elwi De los campesinos De los esclavos de Endovier Lo aprendiste allí A Zahelina le costaba respirar Los labios de Nehemia Temblaban Habéis estado Habéis estado en Endovier Es un campo de exterminio Pero ¿Por qué no me lo dijisteis? ¿Acaso no confiáis en mí? Claro que sí Repuso Zahelina Sobre todo sabiendo Sobre todo sabiendo Sin menor sombra de duda Que la princesa No estaba detrás De los asesinatos El rey Me ordenó Que no revelara Ni una palabra de esto Ni una palabra ¿De qué? Le espetó Nehemia Mientras intentaba Contener las lágrimas El rey El rey sabe que estáis aquí Obedecéis sus órdenes Estoy aquí para entretenerlo La asesina se incorporó en la cama Estoy aquí para participar en un concurso Del que saldrá proclamado El campeón del rey Y cuando gane Si es que gano Tendré que trabajar para él Durante cuatro años Como sirvienta y asesina Luego Me liberará Y limpiará mi nombre Nehemia Se quedó mirándola Con ojos vacíos Acusadores ¿Creeis que a mí Me gusta estar aquí? Exclamó Saelina Pese a que eso Hizo que le martillara la cabeza No tenía elección O aceptaba O me quedaba en endobier Se llevó las manos al pecho Antes de que empecéis A ceremoniarme O antes de que corráis A esconderos Tras vuestra guardia personal Quiero que sepáis Que no transcurreré Ni un solo momento Sin que me pregunte Cómo me sentiré Cuando tenga que matar En su nombre En el del hombre Que destruyó todo Cuanto yo amaba Apenas podía respirar No mientras la puerta De su mente Siguiera abriéndose Y cerrándose No mientras las imágenes Que tanto se había esforzado En olvidar Continuasen desfilando Ante sus ojos Las ahuyentó Ansiosa de oscuridad Nehemia permanecía callada Ligera La princesa estrechó La princesa estrechó la mano De su amiga Con la suya Cálida y seca Saelina abre los ojos Pero clavó la vista En la pared Nehemia le apretó la mano Sois Mi amiga más querida Saelina Me duele más De lo que jamás Habría pensado Que nuestra amistad Se haya enfriado Leer la desconfianza En vuestros ojos Cuando me miráis Y no quiero que volváis A mirarme jamás De ese modo De forma que deseo Conocer Quiero concederos algo Que reservo Para muy pocas personas Sus oscuros ojos brillaron Los hombres No son importantes Solo importa Lo que albergamos En nuestro interior Sé lo mucho Que sufriste En Endovier Sé lo que soporta Allí mi pueblo Día tras día Pero vos No dejasteis Que las minas Os endurecieran Vuestra alma No ha sucedido El paso A la vergüenza De la crueldad Apretando con fuerza La princesa Trató una señal Sobre la mano De Saelina Trazó Lleváis Muchos hombres Y yo Os voy A bautizar también Alzó la mano Hasta la frente De su amiga Y dibujó Una marca invisible ¿Os llamaréis? Elentilla Besó la frente De la asesina Yo os bautizo Para que empleéis El nombre Con honor Para que lo uséis Cuando los demás Os pasen demasiado Os llamaréis Elentilla Espíritu inquebrantable Saelina Estaba petrificada Sintió que el nombre Se posaba sobre ella Como un velo tembloroso Acababa de recibir Un gesto de amor Incondicional No sabía que se existiesen Amigos así ¿Cómo era posible Que fuese tan afortunada Como para haber Encontrado Uno? Venga Quiso animar La neemia Contadme ¿Cómo llegasteis a convertirlo En la asesina De Adarlan? ¿Y cómo acabasteis En el castillo Exactamente? Y explicadme Los pormenores De ese absurdo Concurso Saelina sonrió Apenas Ligera agitó la cola Y lamió el brazo De Neemia La princesa Le había salvado La vida No sabía cómo Las respuestas A aquel enigma Podían esperar De modo que Saelina empezó A hablar Al día siguiente Saelina caminaba Junto a Shaol Con los ojos fijos En el suelo De mármol Del pasillo El sol Se reflejaba En la nieve Del jardín Con tanta fuerza Que la luz Inundaba el corredor Con una intensidad Casi cegadora El día anterior Se había Sincerado Con Neemia Se había guardado Ciertos detalles Que jamás revelaría A nadie Y tampoco había mencionado A la criatura De Caín Neemia No había vuelto A preguntarle Por la procedencia Del mordisco Pero se había quedado Con ella Toda la noche Acurrucada En la cama Charlando Saelina Que no sabía Si podría volver A conciliar El sueño Sabiendo Como sabía Las cosas De las que Caín era capaz Había agradecido La compañía Se ceñó la capa La mañana La mañana era Anormalmente fría Estás muy callada Dijo Shaul Caminaba con la mirada Al frente ¿Te has peleado Con Dorian? Dorian Había pasado A verla La noche anterior Pero Neemia Lo había ahuyentado Antes de que pudiera Entrar en el dormitorio No Llevo sin verlo De ayer Por la mañana Tras los acontecimientos De la víspera Me parecía Que había transcurrido Una semana ¿Te divertiste La otra noche Bailando con él? ¿Había ser Torretintín En sus palabras? Se volvió A mirarlo Mientras doblaban Una esquina Para dirigirse A un salón De entrenamiento Privado Vos os retirasteis Muy pronto Pensaba que no Ibas a separaros En mí Toda la noche Ya no precisas Mi vigilancia Nunca la he precisado Shaul Se encogió de hombros Ahora ya sé Que no irás A ninguna parte En el exterior Un viento Ululante Levantó Una ráfaga De nieve Que revoloteó En el aire Como chispa De cristal A lo mejor Vuelvo Andovier No lo harás ¿Y vos? ¿Cómo lo sabéis? No lo sé Gracias por la inyección De confianza Él dejó escapar Una risilla Mientras seguían Andando Hacia el salón De entrenamiento Me sorprende Que el perro No te haya seguido Después de lo mucho Que Ha protestado Si tuvierais Un perro No os burlaríais Le reprochó Ella No tengo mascotas Nunca he querido Tenerlas Sin duda Es una suerte Para cualquier perro Haberse librado De pasear A vuestro lado Shaul Le propinó Un codazo Zaheline sonrió Y se lo devolvió Quería hablarle De Cain Había sentido El impulso De contar Lo sucedido Cuando él Había ido A buscarla Por la mañana Se iba a explicárselo Todo Sin embargo Él no podía saberlo Porque Tal como había comprendido La noche anterior Si le hablaba De Cain Y de la criatura A la que había invocado Shaul Querría ver Los restos Del monstruo Lo cual Implicaría Enseñarle El pedacito Secreto Y si bien Confiaba Lo bastante En ella Como para dejar Las olas Con Dorian No sabía Cómo reaccionaría Si descubría Que tenía acceso A una salida Sin vigilancia Además He matado Al engendro Todo Ha terminado El misterioso Monstruo De Elena Ha sido Derrotado Ahora Venceré A Cain En duelo Y nadie Llegará A enterarse Shaul Se detuvo Ante la puerta No señalizada Del salón De prácticas Pero se volvió De repente Hacia ella Te voy a preguntar Esto una vez Y luego Nunca volveré A referirme A ello La miraba Con tanta Intensidad Que esa Elena Se revolvió Inquieta ¿Sabes Dónde Te estás Metiendo Con Dorian? Ella soltó Una carcajada Forzada ¿Ahora me aconsejáis Sobre mi vida amorosa? ¿Y quién Os preocupa Exactamente Dorian o yo? Los dos No sabía Que yo Os importara Hasta ese punto Ni siquiera Lo había sospechado Shaul Fue lo bastante listo Como para no Morder el anzuelo Se limitó A abrir la puerta Solo te digo Que uses La cabeza ¿De acuerdo? Respondió Por encima del hombro Y entró En la sala Una hora más tarde Sudando y jadeando Tras las prácticas De combate Con espada Saelina Se secó la frente Con la manga Mientras ambos Caminaban de regreso A sus aposentos El otro día Te vi leyendo Halrik Y Emide Comentó Shaul Pensaba Que detestabas La poesía Eso es distinto Contestó Saelina Haciendo girar Los brazos La poesía Épica No es aburrida Ni pretenciosa ¿Ah no? Una sonrisa Socarrona Se extendió Por las facciones Del capitán Un poema Que trata De grandes batallas Y un amor infinito No es pretencioso Saelina Le propinó Un puñetazo Cariñoso En el hombro Y él Se echó a reír Encantada de verlo De tan buen humor La muchacha Soltó una carcajada Justo en aquel momento Doblaron la esquina Y se dieron de bruces Con un montón De guardias Entonces Lo vio El rey De Atarlan